Los hombres de Raiz Siempre llegan primero a las entregas aéreas Hade me acaba de decir que ha habido un brote en la decimoctava planta Tengo que llevar la poca antifina que me queda a la torre enseguida ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? Recibimos los anuncios de suministros de antifina, pero han parado sin más ¡Había niños ahí! Me quedé paralizado Lena tuvo que responder, quizá ella debería estar al mando ¡Menuda mierda, Crane! No soy ningún líder ¡Soy un puto instructor de parkour! ¿Así que esas carreras urbanas eran cosa tuya? ¿Enseñaste a esta gente a sobrevivir? ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Harran? De putas tarjetas de visita Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos Y quizá ahorrar para comprarme una casa Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado Mira Voy a ir a hablar con Raiz en persona No, 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 espera un momento Esta gente aún te necesita Dame tiempo, ¿sí? Tiene que haber otra forma Una forma mejor Está bien Esperaré Pero no mucho ¡Si! O O ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hadi sabe dónde podemos conseguir más antigena? Tengo que reunirme con ella en uno de los vagones cerca del colegio. Tengo que reunirme con ella en uno de los vagones cerca del colegio. Tengo que reunirme con ella. 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 ¡Gracias! Ven. Tienes que ver esto. Algo pasa en el colegio. Los hombres de Tahir llevan horas sacando cajas de ahí. Tenemos que acercarnos a ver. ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta. Si es Anticina, la necesitamos. Venga, osada. Javi, ¿dónde? Oh, mierda. ¡Corred! Ese tajir de los cajones Deberían quemar de lo vivo Vamos Joder ¿Dónde se ha metido? ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de tajir Pero seguro que hay más Deberíamos entrar por sitios distintos Cubriremos más terreno y haremos menos ruido Yendo por separado ¡Suscríbete! 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 Por aquí tampoco... ¡Mierda! Vas a tener que entrar por donde yo he entrado. Espero que encontremos otra salida si es necesario. Ve hacia la caseta de la zondea. ¡Suscríbete! 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 He visto a Tahir en el colegio. Él y sus hombres estaban sacando algo en cantidades industriales. ¿Qué coño estarán tramando? Y lo peor, ha ejecutado algunos civiles. Ese asesino sanguinario. Ahora debo colarme en el edificio y esperar que haya algo de anticina.